Hoy presentamos, Reborn, el bebé jarioso. Siempre quise hacer esto. ¡Reborn! ¿Pero qué crees que haces? ¡Aléjate de mí! Cállate, que siempre has querido esto. Acéptalo, desde el primer día que nos vimos. ¡Reborn! Está bien. Está bien, Reborn. Haré lo que quieras. Pero antes... ¡No me va a salir ese efecto, maldita sea! ¡No me sale ese efecto! ¡Es que no sé cómo ser un gemido de Reborn, tu mente pervertida!